Por aviso de los vecinos, las autoridades policiales localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el área del baño de su residencia con heridas por arma blanca. Los hechos se registraron en el barrio Villa Tayrona de Bairipar. La víctima de este hecho fue identificada como Omar Benjamín Banegas Arias de 64 años, quien presenta heridas por arma cortocruzante en diferentes partes del cuerpo. Hecho que está siendo investigado por las autoridades. En la habitación donde ocurrieron los hechos, la policía evidenció rastro de sangre de la cama al baño, lo que se presume es que hubo forcejeo entre la víctima y el homicida. Esta persona fue vista el lunes por la noche en compañía de otro hombre. El personal de investigación maneja como principal hipótesis un crimen pasional, por lo cual los investigadores están recopilando un material probatorio para dar con la captura del responsable de este homicidio, que sería el número 87 en Bairipar en lo que va del 2022. También se investiga el hurto ya que el ochizo era propietario de un vehículo Mazda que se había llevado del inmueble y ayer fue localizado en estado de abandono por siniestro vial en kilómetro 53, vía Río Palomino-Riguacha, departamento de La Guajira. El vehículo se encuentra en las instalaciones de policía de tránsito Riguacha.